Paco, ahora nos cuentas cuántos días para regresar a este estadio. Centro a segundo palo de Dubán Vergara. Sale esa bandija con las dos manos y termina despejando. Parece que ahora sí va el tercero del Monterrey. Otra vez Gallardo, otra vez para Garza. A quien toca muy cortito para el Chespi. Acevedo, el rebote y gol. César Garza. Gol. Gol del Monterrey. Se juntaron los chamacos, los canteranos. De la mano de Gallardo que tocó para el Chespi. El gran remate, pero mejor la tajada de Acevedo. Y simplemente le dijo a César Garza. Estrénate en la primera división. Ahí está, 18 años. César Garza pone el 3 a 0 a favor del Monterrey. Y este es un gol que mata. Porque de esta no se levanta el Guerrero. Gol por México. Gol que beneficia a 100 damnificados por el Huracán Otis. Con kits de alimentos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TuDN. Guillofranco. Sí. Estoy viendo aquí, lo estoy diciendo a Marc. Aquí está la familia de César Garza. Saludos obviamente al papá, a la mamá y al tío, el frijol. Que a veces me toca jugar pádel con él. Felicidades a la familia. Gran gol de Rayado de Monterrey. Aunque nuevamente creo que Gallardo equivoca el pase. Queda corto, pero el Chespi lo corrige con un gran tiro de cruzado de Zurda. Que Acevedo hace una gran parada. Y luego le queda nada más el rebote a César. Que muy bien vuelve a acompañar la jugada para esa posibilidad. Gran gol de Rayados. Sí, es un gran intento a través del defensor de Echeverría. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. Peace. Chau.